¡Hola! ¿Qué tal amigos de Demetodo? Yo soy Salim Kassab. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos y viendo esto. Bueno, ¿qué noticias les voy a traer hoy? Hoy no van a ser tantas noticias. Yo les voy a traer un poco de reseñas de dos finales de temporada que tuvimos hace un par de semanitas. Ya les di tiempo de verlas, por favor. Espero que ya las hayan visto. Estas de las series que vamos a hablar es del final de temporada de Breaking Bad y de Dexter. Vamos a comenzar por Dexter, que la verdad fue un final de temporada muy inusual, no lo que estamos esperando. No era lo que esperaban los fans. Porque de cierta manera le dan un giro completamente diferente a lo que venía trabajando la serie en temporadas pasadas como la 4, la 5, la 6. Que fueron temporadas grandiosas y bueno, esta octava temporada que comenzó muy prometedora con... No les voy a decir absolutamente nada, no les voy a spoilerar absolutamente nada para que se queden con nosotros. Esta octava temporada que la verdad, les voy a dar una pista de lo que ocurrió. Si ustedes creían que ya sabían todo del origen de Dexter, esto es una mentira, esto no es cierto. Porque como van a conocer un poquito más del origen de Dexter, van a conocer más a profundidad su personalidad y cosas así. La verdad, esta octava temporada que fue el cierre de esta serie, sonaba, parecía que iba a estar excelente. Pero no trabajaron bien los elementos, se les salió del hilo, se fueron un poquito hacia otro camino. Y bueno, al final de temporada dejó mucho que desear, da un sabor amargo a la boca. Muy interesante, unos elementos interesantes, algunas cosas que a la gente le gustó, otras cosas que a la gente no le gustó. A mí personalmente no me encantó ese final. De hecho, creo que fue un final bastante flojo, bastante malito para esta serie. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es una serie que igual hay que ver, el final un poco dudoso, ustedes véanla. Yo les recomiendo la serie en general, el final, bueno, ustedes opinarán. La segunda serie de la que vamos a hablar, un poquito acerca de Breaking Bad, que ya también llegó a su fin la semana pasada. Ya vi ese final de capítulo unas tres veces, ese final de temporada y final de serie unas tres veces, tres, cuatro veces por ahí. La verdad es que Breaking Bad es una serie que me encanta, que me fascina y que no te deja sorprender. El escritor, impresionante lo que maneja, los matices que le da a los personajes, todo, todo es de verdad impresionante. Este final de temporada ya se veía venir un poquito lo que iba a ocurrir, ya se sabía un poquito. Pero la manera en que lo maneja, eso es lo interesante, este final de temporada y final de serie. Muy interesante. El personaje de Walter White, que la verdad tú siempre, desde siempre nos ha dado, nos ha dado grandes, grandes alegrías y grandes sorpresas. Nos da una última y gran, gran sorpresa para este final de temporada. Sobre todo Brian Cranston, el actor que hace, que interpreta a Walter White. Impresionante lo que tiene. Hay una escena al final de este capítulo en el que comparte una escena con Aaron Paul, persona que encarna el personaje de Jesse Pinkman. Impresionante, de verdad. Estos dos actores tienen una química que desarrollaron a lo largo de cinco temporadas. Impresionante, de verdad, señores. Tienen que ver este final de temporada increíble. La verdad es que impresionante lo que Breaking Bad termina. Una gran serie que no excepcionó en ningún momento, que iba creciendo con cada temporada, que cada temporada iba mejorando. Y bueno, al final, un final envidiable. De verdad, de los mejores finales de serie que yo he visto en mi vida, tienen que ver este final de serie Breaking Bad, que termina de una manera increíble. Cuando creías que Aaron te podía sorprender, te vuelven a sorprender y con actuaciones impresionantes. De parte de todos. De verdad, de parte de todos. Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí en DM Todo. Yo soy Salim Kassab. Me despido y esperen la siguiente emisión de DM Todo. Sigan sintonizados aquí en Canal M. Muchísimas gracias.